Finalmente llegamos a la última fecha del torneo clausura de la Liga Esperanzina, la última fecha de la fase regular. Este domingo se van a estar definiendo los 8 clasificados de cada una de las zonas y a su vez, por supuesto, los que no clasifiquen se estarán despidiendo del año 2024. No llegamos a octubre todavía y va a haber clubes que no van a tener más actividad hasta marzo del 2025. Es mucho tiempo, pero bueno, así funciona la cosa. Lo cierto es que los tres equipos de San Carlos van por ese dichoso primer puesto o por lo menos intentar quedar segundo, como el peor de los casos quizás tercero. El caso central puede llegar también a cuarto incluso, o argentino también. Bueno, todos en realidad pueden terminar en cualquiera de las posiciones. Está todo muy parejo, están todos muy pegados y es todo muy incierto de cara a la última fecha. Así que por eso es tan apasionante lo que va a ser esta definición. En la previa, uno diría que el que la tiene más fácil o accesible es Unión Progresista. Enfrenta a Unión de Esperanza en condición de visitante, es cierto, pero Unión de Esperanza es el único de los 25 equipos de la Liga que no ganó ningún partido en todo el año. Ganó 6 y empató 6 y perdió 15, eso quería decir. O sea que no pudo ganar ninguno de los partidos que jugó. Es cierto, en fútbol puede pasar cualquier cosa. Quien te dice que a lo mejor en esta última fecha se saca la mala racha. Sería algo bastante llamativo y yo creo que el hincha del Depor estaría incrédulo ante la situación, pero bueno, puede pasar, ¿por qué no? Pero en la previa, como digo, el Depor tiene todas las de ganar. Y eso sería muy positivo para las aspiraciones de poder quedarse con el primer puesto. Hoy lo está compartiendo con Pilar, aunque Pilar es el que saca ventaja por la diferencia de partidos ganados. Pilar tiene 6 ganados y el Depor tiene 5. Y esto, y aclaro también mientras digo esto, que en caso de igualdad en puntos va a estar más arriba. En primer término se tienen en cuenta los partidos entre sí. Que por ejemplo Pilar y el Depor empataron, así que ahí no desempatan. En las posiciones, digo. Empataron en el cruce que tuvieron en la fase regular. Y después, si esa regla no funciona, el otro método de desempate tiene que ver con la cantidad de partidos ganados. No la diferencia de goles, que es por ahí otra cosa que por ahí muchas veces se mira, sino la diferencia de partidos ganados. Y ahí Pilar, como decíamos, le saca esa ventaja al Depor. Después tenemos el que va a ser un gran partido, que es el de Central y Atlético Pilar. Un gran partido porque es casi que un enfrentamiento directo. Porque Central está cuarto con 17 y Pilar está primero con 20. Es decir, por ejemplo, el Depor, curiosamente, va a intentar ganar su partido y rezar que Central le saque puntos a Pilar. Fíjense cómo es la historia. Central, que viene de perder con Argentino de Frank, venía embalado, había ganado los últimos cinco partidos hasta que llegó esta derrota, diría, no sé si inesperada, pero por ahí no estaba en los planes. Y bueno, le cortó el envión positivo. Pilar, que está primero con 20. Un equipo bastante regular, que fue tan parejito su torneo que sorprendió a final de la fase regular quedándose con este primer puesto. Vamos a ver si lo mantiene de cara a la definición, a la última jornada. Pero bueno, lo de Pilar es muy pero muy bueno. Lo del equipo aurinegro. Y por último, Argentino. Argentino, que está de capa caída. Sumó uno de los últimos seis puntos. Argentino estaba primero y estuvo primero prácticamente en toda la campaña. Pero en los últimos dos partidos no sabemos muy bien qué le pasó. Al equipo de Escastor Soria tuvo dos flojas presentaciones. Primero perdiendo ante Mitre, 3 a 1. Y después empatando ante Defensores, 3 a 3. Y los dos partidos acá en San Carlos. Quizás jugar de visitante ante Atlético Frank le sirva para quitarse un poco la presión de encima al tener la presión Atlético Frank por ser local. Aunque a su vez Atlético Frank en la fecha pasada se quedó definitivamente afuera de la competencia. Así que para lo único que va a estar jugando el equipo de la banda roja es para amargarle la vida a Argentino. Por decirlo de alguna manera, vamos a ver si le alcanza. Porque bueno, es un equipo que también ya no tiene más competencia en sí. Así que bueno, eso también es algo positivo y algo negativo a la vez para Argentino. Vamos a ver qué pasa. El equipo de Escastor Soria está tercero con 19 pero está a un puntito nada más de Pilar y del Depor. Así que una victoria de Argentino estaría obligando a los dos equipos que están arriba a también ganar para no quedarse en el camino. Está muy pero muy apasionante la lucha del torneo. Por si no quedó claro, repasamos cómo están las posiciones de arriba. Acá está Pilar y el Depor, ambos con 20. Argentino tiene 19 y Central tiene 17. Así están las cosas de cara a lo que será esta última fecha. Y Libertad está quinto con 15. Que por ahí si Central pierde, Libertad puede llegar a usurparle ese cuarto puesto. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. La jornada se va a completar de la siguiente manera. Hoy viernes se juega en la zona norte Sarmiento Dumboll ante Deportivo Elisa. Dos equipos ya eliminados, así que no juegan por nada. Y el domingo 14.30 reserva 16.30 en primera. En zona norte Boca en Elson será el local de tiro federal de Felicia. Domingo Faustino Sarmiento recibirá Unión de Santo Domingo. Alumni Laguna Paiva será el local de Deportivo del Norte. San Lorenzo de Esperanza recibirá Juventud de Humboldt y San Martín de Progreso recibirá a Libertad de Nelson. En zona sur, Defensores se enfrentará a Mitre. Este también es un lindo partido porque son dos equipos que están ahí viendo que si pueden clasificar y en qué posición pueden clasificarse. Atlético Frank será el local de Argentino. Unión de Esperanza local de Unión Progresista. Argentino de López recibirá a Libertad de San Jerónimo. Otro lindo partido. Argentino de López que hizo una campaña interesante durante todo el año y quiere revalidarlo en esta última fecha. Central local ante Pilar. Y que también quiero mencionar sobre este partido. Que en reserva se van a estar enfrentando y el que gane va a quedarse con el primer puesto. Y si empatan ese primer puesto será de Pilar que es el que hoy está arriba de Central. Así que también es un gran partido el de reserva. Central y Pilar. Y Belgrano de Zapreira jugará ante Argentino de Frank. Lo que tiene que ver con esta última fecha de la Liga Esperencina. Y por último, para cerrar, la Liga Esperencina de Fútbol anunció en el boletín oficial que los cruces de octavos de final se estarán jugando el domingo que viene con normalidad. Domingo 6 de octubre. Pero los cuartos de final no se van a estar jugando el domingo 13 de octubre. Supongo yo que directamente se pasarán para el domingo 20. No quedó claro o no lo establece así el boletín oficial. No dice que directamente se pasa para el otro domingo. Pero sí dice que el domingo 13 de octubre. Justamente porque ese día Juventud de Esperanza juega la final de la Copa Santa Fe como local. Bueno, ese día no va a haber actividad. Tiene tiempo de sobra la Liga Esperencina para el desarrollo de las instancias finales. Porque estamos bastante holgados en ese sentido. Pero bueno, es todo lo que tiene que ver con esta última fecha de la Liga Esperencina. Gran definición la que se nos viene para este próximo domingo.